Vuelo 11-12, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Paseón USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuelo alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Paseón USA, seduciendo tus sentidos. Buenas tardes, buen día, buena noche, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Despegar a la Vida. Como cada jueves, mi nombre es José Luis Villanueva, y estoy aquí para compartir con ustedes otro programa de Despegar a la Vida, que en esta ocasión, obviamente todos los programas son especiales, pero en esta ocasión lo es solo un poco más. Y porque me parece que es un poco más especial que los demás. Primero porque estamos vivos, y luego porque vamos a hablar sobre honrar mi cumpleaños y celebrar la vida. Me parece sumamente relevante, necesario e indispensable que podamos considerar que es conveniente honrar nuestro propio cumpleaños y en el mismo sentido celebrar la vida que tenemos cada día. Y si utilizamos el pretexto de que es nuestro cumpleaños, de que le damos una vuelta al sol, de que inicia nuestro nuevo año, de que cualquier condición que quieras medir para tu cumpleaños, me parece que un muy buen momento para ello es la fecha de tu nacimiento, honrar lo que has vivido y hacer algunas otras cosas que ahorita te las voy a compartir a lo largo del programa. Este programa se llama Honrando mi cumpleaños y celebrando la vida. Platicaré un poco de algunas cosas, algunas preguntas que yo te quisiera hacer con respecto a lo que vivimos diariamente, para después dejarte cuatro puntos, perdón, ocho puntos, que considero que son relevantes para analizar, para tenerlos presentes, quizá no todos los días, pero si es tu cumpleaños, definitivamente sería conveniente que lo tuvieras en una libreta donde hicieras, donde dieras atención a estos ocho puntos. La idea es comentar un poco al respecto de las preguntas que a veces no nos hacemos y yo creo que me voy a dar un poquito de tiempo para compartirte algunas cosas de un libro que se llama Las cosas que no nos dijeron. Hay como mucha información para el día de hoy también, entonces vamos avanzando. Primero, agradecer a todos los que nos escuchan en diferentes partes de México y el mundo, todos los locutores de Radio Pasión, les mando muchos saludos. Estamos en el programa número 77 de Despegar a la Vida y quiero agradecer a Paula y a Ricky por el liderazgo, guía y todo el apoyo que nos brindan y que me brindan para poder continuar con esto que disfruto tanto, semana a semana. Por su guía, por su orientación, por sus palabras, por sus recomendaciones, por su apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, gracias Ricky, gracias Paula y saludos a todos los locutores de Radio Pasión. Todos son excelentes en lo que hacen, en lo que nos comparto. Hoy que voy a hablar sobre honrar mi cumpleaños y celebrar la vida, déjame preguntarte primero, ¿para qué crees que puede servir realizar un viaje? ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que un viaje puede ser de utilidad? Obviamente hay distintos tipos de viajes, desde los que son vacacionales, viajes de trabajo, viajes por necesidad. Algunas veces estos viajes son por una necesidad médica, algunas veces es por una necesidad familiar, cuando desafortunadamente tienes que acudir a otra ciudad para ir a visitar a un familiar enfermo o alguien que ha fallecido. O también, cuando son familiares en el sentido positivo, me refiero a cuando vas a la boda de alguien, a un cumpleaños, a una celebración. O esto que desde hace algunos años las familias están tratando de hacer, cuando le ponen su apellido a una fiesta, y se juntan muchas personas o todas las personas de esta familia para convivir uno o dos días en alguna parte donde todos puedan estar juntos. Eso también hay gente que tiene que realizar un viaje para asistir a este tipo de actividades. ¿Tú por qué crees que es de utilidad o cómo crees que pueda servir realizar un viaje? Y déjame recordarte para ello que en Despegar a la Vida sigo creyendo que mientras nosotros estamos vivos, estamos volando. Nuestra vida inició al nacer en el momento en el que despegamos en nuestra aeronave, siendo nosotros la aeronave. Mientras nos mantengamos en vuelo, es que estamos viviendo. Y nuestra vida terminará cuando concluya este viaje, cuando concluya este vuelo. Ojalá y sea en un aterrizaje tranquilo, apagando luces y motores, y no sea por un accidente, una enfermedad, que deteriore el vuelo y que haga que tengas que aterrizar de una forma abrupta, con afectaciones hacia ti y a todos los que están alrededor tuyo. Al final de cuentas, es claro que para allá vamos todos, lo ideal, y lo que les deseo es que sea de la mejor forma posible. Siendo así, nosotros, una aeronave que nos encontramos desplazándonos, ¿por qué crees que es importante un viaje? ¿Qué utilidad le puedes dar a un viaje? ¿Qué crees que puede ser relevante de realizar un viaje? Y como esa pregunta es para ti, yo nada más te voy a dar unas respuestas muy rápidas y muy sencillas de mi percepción de los viajes, es que el salir de tu cotidianidad, visitar un lugar diferente, conocer personas distintas y hacer algo ajeno a tu día a día, despierta en ti cosas que no pudieran despertar cuando continúas haciendo lo mismo todos los días, cuando la costumbre se aprovecha de tu día, de tu vida, de tu pareja, de tu familia, y esas costumbres te llevan a un punto donde ya no tienes mucho panorama para donde descubrir, sino más bien te ciclas en un círculo vicioso donde todo es lo mismo y todo es una rutina y entonces toda tu capacidad y todo tu potencial se ve limitado, no se termina, solo se ve limitado por esa condición. ¿Por qué creo que es de utilidad un viaje? ¿Por qué creo que puede servir? ¿Por qué creo que es recomendable? Porque a través de los viajes, a mi parecer, y no solo lo digo yo, no solo lo creo yo, hay muchos autores que confirman lo mismo, el salir de tu estado de confort a través de un viaje te abre nuevos panoramas, te despierta nuevos intereses y hace forzosamente que tu cerebro trabaje en cosas que no tenía presentes, a una velocidad distinta a la que es la rutina y eso ayuda mucho a las personas. Te haría otra pregunta, ¿por qué crees que es recomendable salir a caminar? Y salir a caminar como una actividad que cualquiera podemos hacer, cualquiera, incluso aquellos que tienen alguna discapacidad física, no se trata de salir a correr tres kilómetros o diez kilómetros, se trata solo de salir de tu casa o al jardín o al parque o a la colonia de junto, solo con la intención de cambiar tu día, salirte de esa rutina y buscar precisamente que tu cuerpo y tu mente estén en una condición distinta a la cotidiana para que entonces despierten nuevas cosas. ¿Tú por qué crees que es recomendable salir a caminar? Independientemente del beneficio físico y de la recomendación de los médicos de que hay que caminar todos los días al menos 30 minutos, ¿tú por qué crees que es recomendable salir a caminar? Y mi respuesta es porque si tenemos dos piernas y somos unos seres que tenemos la capacidad de desplazarnos, quiere decir que lo tenemos que hacer cuantas veces sea posible. Y si tu andar del día a día es la misma rutina, los mismos caminos, mismas velocidades a los mismos sitios, lo mejor que podemos hacer para romper con ese círculo es salir a caminar. Ya no se diga correr, solo salir a caminar. ¿Por qué creo que es importante? Porque te abre nuevos panoramas. Otra pregunta, ¿qué tanto puede cambiar tu vida si haces un vuelo, si haces un viaje? ¿Tú qué tanto crees que pueda cambiar? Y aquí me gustaría pensar que todos hemos hecho alguna salida de nuestra casa, tomado algunas vacaciones, visitado algún lugar que no conocíamos. En medida de las posibilidades, yo casi estoy seguro que todos lo hemos hecho en alguna ocasión. ¿Qué tanto cambió tu vida alguno de los viajes que hiciste, alguno de los lugares nuevos que conociste? ¿Qué tanto cambió tu vida cuando tuviste la oportunidad o cuando te diste la oportunidad de viajar? Ya no quiero decir que tomaste un vuelo y viajaste a otra ciudad, a otro país. Solo cuando tuviste la oportunidad de cambiar el lugar donde estás todos los días. Cambiaste tu casa por una cabaña, un campamento, la casa de un familiar en otra ciudad o un hospedaje en un lugar donde no conocías. ¿Qué tanto te puede cambiar la vida una actividad de esas? Y a mi parecer mucho, mucho porque cuando abres nuevos panoramas, nuevos horizontes, forzosamente se abren nuevas aventuras. Y ahí es donde me parece que podemos y nos conviene hacer cosas para disfrutar a plenitud nuestro día a día. como última pregunta de estas que ahorita tengo para ti, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo crees que sería tu vida si no fuéramos, más bien, si fuéramos nómadas? Hace algunos programas platicaba de la suposición del desplazamiento de los neandertales o los cavernícolas. ¿Cómo hubiera sido si nosotros no hubiéramos tenido esa capacidad de adaptación? De tal forma que de donde surgió una agrupación, un grupo donde nacieron ciertas personas, se desplazaron a otro lugar. ¿Qué hubiera pasado si eso no se hubiera dado? Si hubiera una condición extraordinaria que hace de tu lugar de nacimiento tu único lugar de vivienda. ¿Cómo te sentirías si siempre tuvieras que estar en el mismo lugar? ¿Cómo te sentirías si no pudieras cambiar a otro pueblo, a otro país, a otra colonia? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo crees que sería tu vida si no pudiéramos ser nómadas? Los nómadas son esos pueblos que modelan su vida a través del movimiento errante. Actualmente ya no es un movimiento tan errante, es realmente muy dirigido, pero es la posibilidad y la capacidad de estarse cambiando de un lugar a otro. Los sedentarios eran los que llegaban, se quedaban ahí. Si no tuviéramos esta posibilidad de ser nómadas, ¿cómo crees que sería tu vida? Incluso, ¿cómo crees que sería cómo serían las sociedades en este planeta si no hubiera esa posibilidad de cambiarnos de lugar? Si no fuéramos nómadas, si no tuviéramos esta capacidad de las dos piernas de desplazar, ¿tú cómo crees que sería? ¿Crees que tendríamos tanto adelanto tecnológico? ¿Crees que ya estaríamos tratando de llegar a otro planeta para habitarnos si es que no pudiéramos cambiarnos de ciudad? ¿Tú crees que pudiéramos haber conseguido llegar a tantas partes del mundo, algunas habitadas y otras todavía por habitar, pero ¿tú crees que lo hubiéramos hecho si nuestra naturaleza era quedarnos en el mismo sitio? A mí me parece que no, definitivamente no. La posibilidad del desplazamiento hace, hizo y hará en un futuro la facilidad para que las sociedades se desarrollen porque en un solo grupo, en un mismo lugar, no vas a encontrar todo el conocimiento, ni las mismas condiciones, ni las mismas capacidades y ni la misma experiencia. Entonces, la interacción fuera de ese lugar es la que permite que se interactúe en las sociedades, se interactúe en los pueblos y entonces vayan evolucionando, moviéndose y mejorando, creciendo de manera paralela o a lo mejor no tan paralela, pero por el conocimiento de algo externo a esa sociedad o a ese poblado o a ese grupo, es que ese grupo tiene la posibilidad de crecer, desplazarse, desarrollarse, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo crees que sería el mundo si eso no sucediera? Imagínatelo y platícalo. A mí me parece que sería muy desastroso. Habiendo puesto sobre la mesa las preguntas anteriores con la intención de que veas hacia ti mismo qué es lo que te ha dado los viajes, si te das cuenta el beneficio que te da salir de tu estado de confort, si recuerdas en tu pasado cercano o lejano algún lugar, algún viaje, algunas vacaciones o algún sitio que tuviste que desplazarte y qué fue lo que te enseñó ese cambio por voluntad propia o a fuerza y si llegamos a tener una visión muy catastrófica de nuestro planeta, ¿tú crees que sería porque no tuvimos la capacidad de desplazarnos, de ser nómadas y más bien quedarnos sedentarios y ahí donde nacimos, ahí donde se creó algo, donde empezó una sociedad, donde se estableció un pueblo, si eso no se desplazara, qué es lo que nos pasaría. Te lo puse sobre la mesa para entonces si hablemos de lo que yo creo que nos podría ayudar a pasar un buen cumpleaños. Además de la fiesta, el pastel, los abrazos, los regalos, etcétera, etcétera, hay algo que creo que todavía podemos trabajar más. Algunas de estas recomendaciones las he hecho en el pasado, pero ahorita las voy a enfocar exclusivamente al tema del cumpleaños. Para ello, ahora contéstame, ¿qué desayunaste ayer? ¿Qué tan rápido recuerdas lo que desayunaste ayer? ¿Lo recuerdas? ¿Tienes esa información tan de fácil acceso que si te pregunto qué desayunaste ayer o qué cenaste hace dos días, ¿lo tienes fresco? ¿Tienes claridad de esa respuesta de manera inmediata? Ahora, contéstame, ¿cuál fue la última compra que hiciste donde hayas ido pero que te puso muy contento? ¿Qué fue lo último que compraste que te emocionó hacer esa compra? Lo que sea, ya sea que haya sido para ti o para alguien más, pero, ¿cuál fue esa última compra que hiciste que te puso tan contento? Y ojalá hayas ido hace poco tiempo y no hayas ido una compra que hiciste hace meses o años y no has vuelto a tener esa sensación al comprar algo. Lo que sigue es ¿con quién te peleaste la última vez? ¿Tienes presente quién fue la persona con la que tuviste algún conflicto, algún distanciamiento, algún pleito y terminaron peleando con quién fue, por qué fue y hace cuánto fue? ¿Lo tienes claro o dejas que se pase? Y la última pregunta es ¿quién fue la persona, quién o quiénes fueron las personas que ayudaste recientemente? ¿A quién crees que hayas ayudado recientemente? Y no se vale decir que a la señora o al señor que te ayudó a embolsar el súper en alguna tienda de conveniencia o en un supermercado? Eso no es ayuda, eso no lo considero ayuda, es más bien buscar alguna actividad que tú hayas hecho que sí sea dirigida a ayudar a alguien por su condición y es que le ayudaste a cruzar la calle, a un anciano lo ayudaste cargando sus cosas, acompañaste a alguien a subir las escaleras porque estaba lesionado, fuiste y regalaste algo solo por quererlo regalar, no porque haya habido un evento especial que requiera un regalo? ¿Quién o quiénes fueron las últimas personas que recibieron ayuda tuya? si no tienes respuestas para esto que sería muy normal que no las tuvieras tan a la mano sino que te tuvieras que poner a reflexionar y pensar es porque no son cosas que nos preguntamos frecuentemente, no son condiciones que tengamos tan presentes que podamos resolverlas o atenderlas de inmediato, ¿por qué? porque es el día a día porque si ayudó a alguien está bien, quise ayudarlo, se prestó la oportunidad pero no es algo con lo que todos los días se está recordando, si me pelé con alguien depende de la forma en la que lidiamos con el enojo, con la molestia y con el pleito pero ojalá haya sido algo que sucedió mucho tiempo pero no es algo que lo tienes aquí presente y tienes la lista de las personas con las que te has pelado, yo creo que no y también espero que no pero bueno, eso depende de cada quien. ¿cuál fue la última compra con la que te sentiste muy feliz? ojalá y la tuvieras muy clara ojalá y haya sido hace poco tiempo y definitivamente esa condición de felicidad por la adquisición de algo deseo que tengas la oportunidad de repetirla frecuentemente y no todos los días pero sí en algún periodo de tiempo donde creas que necesitas esa satisfacción de sentirte feliz y contento porque compraste algo y ese algo a veces es una paleta de chocolate un postre delicioso que te gusta a veces es cualquier cosa que no tiene que ver con el monto del dinero sino con la satisfacción que te brinda el poder adquirir algo a cambio de monedas a cambio de billetes a cambio de dinero que normalmente tiene que ver con un esfuerzo previo realizado para adquirir ese dinero y que cuando lo sueltas lo liberas para hacer el pago de algo también te puede satisfacer todo el proceso porque te esforzaste por ganar dinero porque estabas trabajando vas y lo pagas y adquieres algo que te gusta te divierte lo buscabas lo necesitabas y te hace feliz y si no me pudiste decir de manera rápida que desayunaste ayer no te preocupes muchos lo olvidaron porque es algo tan cotidiano que por eso no lo tenemos presente si así si así vivimos nuestra vida todos los días nuestros 365 días del año del año calendario o del año donde lo contamos a través de nuestro cumpleaños esas preguntas no nos las estamos haciendo frecuentemente por lo tanto el punto número uno para que hoy podamos tú puedas honrar tu cumpleaños yo me ponga a honrar mi cumpleaños y en ese mismo sentido nos demos la oportunidad de celebrar la vida mi primera sugerencia es hay que reflexionar sobre el año que termina el año no calendario el año de tu cumpleaños y esa reflexión tiene que ver con algunas de estas palabras ¿con quién me peleé? ¿con quién tuve diferencias? ¿de quién me alejé? y en el sentido opuesto es ¿qué cosas me satisfacieron? ¿con cuáles me sentí contento? ¿cuáles disfruté de una forma muy grande en el transcurso de este año? el reflexionar es traer al presente acciones cosas vividas en el pasado con la intención de poderlas identificar y no no solo que se queden como el video que ya pasó sino de ese video que fue nuestra vida tomar escenas o imágenes para traerlas al presente y ahí empezar a desmenuzarlas y eso es reflexionar sobre lo que hicimos el año pasado porque me parece la primera no lo más importante pero la primera de estas recomendaciones porque en nuestro día a día el ajetreo que tenemos frecuentemente no nos está permitiendo hacernos muchas preguntas y entonces lo que hayamos desayunado ayer pasa inadvertido cuando hay personas que no desayunan porque no tienen la posibilidad económica para hacerlo ¿cuál fue la última compra que disfruté? quizá no lo recuerdes porque fue hace tanto tiempo que ya no lo tienes o incluso hay quienes van a decir no pues no tengo alguna en especial todo es pues todo todo me gusta pero no tengo alguna en especial también es muy válido pero entonces no estamos permitiéndonos llegar a esos niveles de emoción y de excitación que nos dé a hacer ciertas cosas también sería bueno reflexionar que en el transcurso del año con quien nos peleamos y con quien estuvimos muy bien a quien ayudamos o de quien nos dejamos ayudar para todo eso hay que ver el video del año transcurrido tomar las imágenes las escenas o los cortes del propio video que nos lleven a facilitarnos el punto número uno que es la reflexión sobre lo que vivimos en el año que termina la número dos si la uno era la reflexión sobre lo que vivimos en el año la número dos es establecer las intenciones para el próximo ya vimos hacia el pasado que fue lo que hicimos con quien lo hicimos como nos fue ahora viene hacia el futuro que estoy dispuesto a hacer qué quiero hacer hacia dónde quiero caminar cómo quiero caminar cuál es mi interés de continuar X o Y camino porque entonces a partir de establecer mi intención para el año que comienza puedo empezar a tomar decisiones al respecto de cómo llevar a cabo los pasos necesarios para cumplir esa intención para darnos la oportunidad de disfrutar y saborear lo que a futuro viene y entonces este punto número dos es pensando y viendo a futuro establezcamos la intención para el año que comienza para nuestro nuevo año para esta nueva vuelta al sol como la quieran llamar es un excelente pretexto para abrir y cerrar círculo si el punto número uno nos permitió reflexionar el pasado el punto número dos nos permite establecer las intenciones para el año que comienza me parece que es sumamente relevante porque de no tener intenciones gustos preferencias objetivos y metas serás esa aeronave volando que se desplaza si hacia adelante pero no con un rumbo fijo sino solo se deja llevar por las corrientes de aire que hay en el viento y que entonces va a llegar a algún lugar en algún momento pero sin saber ni dónde ni por qué ni de qué manera y esa parte es la que me parece que si nos conviene modificarla un poco para que establezcamos nosotros la intención del próximo año y con base en ello tomemos decisiones y acciones y ahorita hablamos solo de dos denme oportunidad de regresar después de este corte y platicamos las seis siguientes solo me despido recordándoles la número uno es reflexionar sobre el año pasado y número dos establecer las intenciones para el próximo año dame un segundo y regresamos a despegar a la vida somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce atrayendo tus recuerdos en cada nota musical haciendo estremecer tus emociones somos ese latido que vibra en tu interior ese suspiro esa sonrisa somos el instante perfecto del día que te transporta estás oyendo radiopasión seduciendo tus sentidos regresando a despegar a la vida platicaba sobre el programa del día de hoy que es honrando mi cumpleaños y celebrando la vida para ello y platicamos de algunas preguntas y mencioné dos puntos que me parecen convenientes a considerar para cuando es nuestro cumpleaños que es reflexionar sobre el año que pasó el año transcurrido y el número dos establecer intenciones para el próximo año antes de las seis siguientes quiero compartirte algo que escribió la autora del libro las cosas que no nos dijeron y otras que sí pero que no son ciertas la autora se llama Valeria Stoppenbarriol supongo que es como francés Valeria Stoppenbarriol como se pronuncia no importa Valeria muchas gracias por lo que escribiste me voy a permitir leer una fracción unos cuantos párrafos de tu libro porque para ello me sirve ejemplificar los siguientes puntos ¿de qué habla un poco aquí Valeria? de que hay cosas que no nos dijeron nadie nos avisó y cuando no se nos avisa entonces nos agarra desprevenido y dice nadie nos avisó que nos iba a tocar una pandemia ¿quién nos iba a decir que ni el peor capítulo de Black Mirror podría anticipar lo que nos esperaba el miedo la incertidumbre la angustia la poquísima o nada costumbre que teníamos de estar en casa y convivir con nuestra pareja y soportarnos literalmente tampoco nadie nos dijo que las relaciones de pareja no son iguales nunca cambian evolucionan se pierden se buscan y a veces no se encuentran que vivir en pareja muchas veces no sale bien nadie nos dijo que la gente si cambia en sus gustos en sus prioridades y sus necesidades que unos crecemos y otros se estancan que a veces los caminos se separan y las personas también que permanecer conectados con la pareja es un reto diario que hay épocas en las que la quieres menos momentos que amas profundamente intensamente y otros en las que lo alucinas y quieres escapar corriendo que estar sin estar realmente es engañarte a ti mismo que el respeto se pierde fácil y que pedir disculpas puede costar muchísimo trabajo y que si si se puede perdonar y volver a empezar si las dos personas si las dos partes realmente quieren tampoco nadie nos dijo que el ego le gusta que al ego le gusta ser protagonista que se crece fácil que nos engaña y nos manipula que mantenerlo a raya no es cualquier cosa y que es el gran rival en las relaciones y siempre el tercero en discordia nadie nos dijo que tener la razón no es tan importante como tener paz y que la paz no es un estado permanente no nos avisaron que el amor se pierde pero también se aprende nadie nos dijo que no es la confianza sino la convivencia lo que a veces apesta y que la confianza es fraje cuántas parejas se separan porque ya nada es como antes porque ya no saben porque ya no pueden porque ya no se hablan o porque se hablan pero no se entienden y después de pasar por esto de diacrucis salen y se emparejan con alguien igual o peor y parece que no entendieron nada mismo infierno diferente diablo van por la vida repitiendo patrones sin entender que el patrón somos nosotros y que mientras no nos autorreparemos estaremos condenados a una cadena sin fin de relaciones disfuncionales obviamente sigue muchísimo más del libro pero considerando todas estas cosas que no nos dijeron que no nos enseñaron y que vivimos en el día a día aprovechando el pretexto del cumpleaños de tu cumpleaños de mi cumpleaños del cumpleaños que sea veamos que de esto podemos analizar y considerar para mejorar porque el punto número tres es haz algo especial para ti mismo pocas personas conozco que tienen la costumbre una costumbre no diaria pero una costumbre establecida en su vida de hacer algo especial por ellos mismos dígase su platillo favorito cada x cantidad de tiempo lo tienen que comer porque es un gusto muy especial para ellos ir a ver a cierta persona es algo que lo hacen periódicamente porque es algo especial para ellos tener la oportunidad de salir de viaje a algún lugar o a cualquier lugar es hacer algo especial por sí mismo y este número tres me parece muy importante porque insisto creo que en el día a día estamos tan agobiados que no se nos olvida darnos la oportunidad de vivir y de disfrutar nuestro día a día y entonces no nos damos tiempo para hacer algo especial para nosotros algo especial a veces es lo platicaba hace poco con un amigo está haciendo su cumpleaños de hecho el día de hoy que estoy grabando el programa está haciendo su fiesta de cumpleaños y uno de los regalos que recibió por parte de su señor esposa y de sus hijos fue que le dijeron que hoy es la fiesta mañana lo van a dejar todo el día solo para que él se quede a jugar videojuegos su esposa dijo que se iba a llevar a los hijos a la plaza con la familia o a lo que sea y le iban a dar a él la oportunidad de quedarse en casa para jugar videojuegos que es algo que a él le satisface le viene lo pone contento etcétera etcétera cada quien lo suyo pero eso hacer algo especial me parece que es no solo importante sino indispensable perdón entonces punto número 3 haz algo especial para ti tantas veces como sea posible pero si hoy estamos considerando que el cumpleaños es un buen momento para honrar esta fecha y celebrar la vida date la oportunidad y planea hacer algo especial para ti eso es el número 3 número 4 celebra con amigos y seres queridos esto depende de cada quien puede ser solo amigos puede ser solo familia puede ser con quien tú gustes pero todos tenemos una red de apoyo chica grande mediana inmensa hay quienes no tienen esa red de apoyo pero espero que todos la tengamos en mayor o menor medida y que es celebra con ellos y no se trata de hacer una fiesta no se trata perdón de hacer algo tan grande que sea un gasto que sea después un problema y se llene de deudas es celebrar es tener la oportunidad de ir a la casa de tu amigo y sentarte a tomar un café en su casa o recibir en tu casa un amigo dos amigos a tu grupo de amigos y invitarles aguas de sabor el festejar es el momento perdón el celebrar es el momento es la acción que tienes de hacer algo con alguien que lo disfrutas y no se trata de un festejo es una celebración y celebrar la amistad con alguien en el día de tu cumpleaños es algo que puede ser sumamente satisfactorio no todo esto lo tienes que hacer el mismo día pero en el transcurso de un año sí date esa oportunidad de celebrar con tus amigos y seres queridos cuando es acaba de ser o va a ser tu cumpleaños ese es el punto número cuatro voy a recordar los primeros cuatro para continuar con los siguientes el primero fue reflexiona sobre el año pasado qué fue lo que hiciste cómo lo hiciste etc el número dos es establecer las intenciones para el próximo año qué es lo que quieres hacer cómo lo quieres hacer para dónde quieres volar etc etc número tres haz algo especial para ti mismo y es date a ti la oportunidad de consentirte con lo que te guste con lo que quieres comer con lo que quieras viajar con lo que quieras a donde quieras ir etc número cuatro es celebra con amigos y seres queridos date la oportunidad de celebrar no es un festejo es una celebración solo de poder compartir con ellos compartir el espacio compartir la plática compartir un café eso es la invitación a celebrar con ellos punto número cinco haz una obra de caridad o acto de bondad si estamos honrando nuestro cumpleaños donde tenemos la oportunidad de haber llegado qué mejor que darnos cuenta de nuestras bendiciones de nuestras posibilidades y con base en ello hacer una obra de calidad de caridad o algún acto de bondad muy encaminado no voy a estar solo esperando aquí el semáforo a que alguien necesite que le ayude a cruzar la calle sino más bien voy a ir al banco de sangre a donar sangre no es solo esperar a que alguien me hable por teléfono porque necesita que le preste dinero como ir a un orfanato a hacer un donativo para apoyar a los niños que ahí viven es buscar hacer algo decidido a ayudar a alguien incluso cual debe de ser desinteresadamente no fotografías no periódicos no facebook no instagram no estar diciendo estoy haciendo esto por la gente es hacerlo por el hecho de considerar cuáles son tus condiciones y con base en ello darte cuenta que hay quienes a quienes les puedes ayudar entonces este punto número 5 es haz una obra de caridad o un acto de bondad el número 6 que este a mi me encanta y por supuesto que lo llevo a cabo cada vez que es mi cumpleaños y si se puede más veces en el año por supuesto que sí y es adivina haz un viaje o haz y provoca una aventura yo sé que a veces pareciera ser que es muy sencillo decir ay pues hay quienes se pueden ir de viaje porque tienen dinero y yo no tengo o ay es muy caro salir de viaje o hay infinidad de condiciones en las cuales estoy de acuerdo que puede ser no tan sencillo por el ir de viaje como lo he dicho tantas veces el ir de viaje tiene que ver con lo que comentaba al principio salir de tu estado de confort salir de tu rutina y cómo te parecería gastar dinero pero lo menos posible es irte a pasar el viernes y el sábado o solo el sábado a un hotel muy económico en tu misma ciudad sin necesidad de irte a otra ciudad sin necesidad de comprar un vuelo de tener que pagar un autobús para que te llegue a otra ciudad puedes caminar o tomar un taxi o ir en tu auto y ver la manera de que puedas vivir una experiencia diferente durmiendo en un hotel muy económico donde a lo mejor hasta te llevaste tu lonche para no tener que comprar el desayuno ni la comida pero estar en un lugar distinto para mí eso es el viaje el viaje es hacer algo que no haces todos los días y qué mejor que hacerlo como un viaje para provocar la aventura provocar la aventura de a ver a dónde vas a ir qué es lo que vas a hacer y si a alguien vas a conocer y si es en tu ciudad todo eso mismo lo puedes vivir por muy conocedor que seas de tu ciudad porque llevas muchos años viviendo estoy seguro que al paso de los años las ciudades van cambiando las personas se van moviendo hay cosas que van evolucionando el negocio que estaba ahí ya no está y está ahora el lugar donde normalmente te cortabas el cabello ya no existe es que va a otro lugar si tú quieres hacer algo diferente la aventura te está esperando solo es cuestión de salir de tu casa y buscar la manera de hacerlo para ello el número 6 es haz un viaje y haz y provoca una aventura y este me encanta número 7 pasa tiempo en la naturaleza y voy a hacer un comentario similar al anterior no se trata de pagarte un viaje a las montañas rocayosas o tener que ir al cañón del sumidero o buscar un crucero por la patagonia para disfrutar de las maravillas de la naturaleza estaría padrísimo pero no es eso lo que no es ese el objetivo el objetivo es pasar tiempo en la naturaleza y estoy seguro que donde vivas independientemente de la zona ya sea de alguna ciudad en México o de cualquier otra parte del mundo podrás encontrar en tu ciudad algún lugar donde haya pasto y árboles donde a lo mejor haya un río o cercano haya una montaña y si no lo hay ojalá llueva y te des la oportunidad de mojarte bajo la lluvia para disfrutar y tener contacto con la naturaleza el dinero es un limitante que a veces se tiene y que muchos utilizan de pretexto y lo puedo entender no lo juzgo ni lo critico al contrario me parece que si hay una grave afectación por las condiciones económicas que tenemos que vivimos etcétera etcétera pero para poder decidir pasar tiempo en la naturaleza no forzosamente necesitas dinero solo es cuestión de que te decidas encontrar ese punto de la naturaleza donde quieras disfrutarlo y conectarte con ella y te va la más sencilla es buscar en el camellón el parque el lugar recreativo cercano donde haya pasto y árboles y te puedas ir a sentar ahí y recargarte en el árbol ir a abrazar al árbol ir y disfrutar eso que normalmente puedes pasar por ahí infinidad de veces pero no te das el tiempo para conectar con la naturaleza para sentir la naturaleza para caminar descalzo sobre el pasto para abrazar y escuchar latir a los árboles y si está lloviendo para permitirte disfrutar de la lluvia y mojarte hasta que estés empapado por esa bendición que es el agua que cae del cielo a la tierra pasa tiempo con la naturaleza es el número 7 y el número 8 que también en algunas ocasiones lo he comentado y me encanta la práctica del agradecimiento es agradece y muestra la gratitud creo que les había comentado que hay una práctica que llevo haciendo desde hace ya varios años con el equipo de trabajo con equipos de trabajo con los que me reúno o me he reunido y es darnos la oportunidad de agradecer y normalmente agradecemos por la vida por la salud por la familia pero en algún momento vamos a evolucionar a darnos cuenta de muchas cosas que no agradecemos porque damos por hecho y por ejemplo si tú ahorita estás en una computadora o en un teléfono celular en un teléfono inteligente un agradecimiento puede ser por la persona que no conoces y que nunca vas a conocer pero que trabajó para que se pudiera armar tu dispositivo otro agradecimiento puede ser por la persona que trabaja en el transcurso del día a pleno rayo del sol haciendo instalaciones para el teléfono o para el internet con el cual tú estás conectado para poder escuchar y ver este programa qué tal agradecer al chofer del vehículo taxi uber camión con el que te transportas de la escuela a tu casa o de tu casa al trabajo agradecer porque hay tanto a nuestro alrededor que si algo de eso no estuviera lo necesitaríamos y lo extrañaríamos pero como está tan a la mano y sabemos que ahí está no lo agradecemos entonces la práctica constante del agradecimiento nos abre los ojos y nos da la oportunidad de no solo agradecer porque estamos vivos y sanos no solo agradecer por la salud de nuestros amigos y familiares no solo agradecer porque tenemos un trabajo y nos va bien o nos tratan bien o porque recibimos un sueldo de la actividad que realizamos agradezcamos que hoy hoy fui al banco y la señorita que me atendió fue muy amable ¿por qué no agradecer eso a la vida? obviamente la señorita con todo gusto hizo su trabajo lo hizo demasiado bien pero gracias vida porque hay una persona que haciendo su trabajo me trató súper bien solucionó mis problemas y me fui muy contento de un lugar donde normalmente no quiero ir pero agradezco porque ella haya estado ahí en ese momento ese día de trabajo que me atendió agradezco porque fuimos a comer y en el restaurante nos atendieron de maravilla hubo un servicio muy satisfactorio de mucha calidad la comida estuvo muy rica ¿por qué no agradecer? porque tuvimos esa gran bendición de comer comer muy rico recibir la atención todo eso de un evento tan normal que pudiera ser también se puede agradecer entonces tú ¿a qué puedes agradecer en tu día a día? ¿y cómo muestras gratitud ante esas cosas? porque el mesero que a veces hace mal su trabajo el mesero que a veces te trata mal te trae la comida fría o te trata como si no existieras te trata muy mal ¿cómo le muestras gratitud a alguien que no sabes qué está pasando y que a lo mejor ese día en ese momento está trabajando aún y cuando la noche anterior tuvo la inoportuna condición de haber enterrado a su hijo y está ahí porque necesita trabajo para más cosas y entonces ¿cómo tú puedes catalogar criticar juzgar sin saber por ello mejor antes de hacer todo eso hay que agradecer lo que tenemos hay que agradecer lo que no tenemos hay que agradecer lo que se nos da y hay que agradecer lo que se nos quita y tener una vida que se basa en muestras de gratitud hacia uno mismo y hacia los demás me parece que es muy importante hace poco en una muestra de agradecimientos del equipo uno de ellos dijo me lo agradezco a mí por lo que he hecho y me pareció muy bueno muy sano me agradezco a mí por lo que he hecho me agradezco a mí por lo que he logrado me agradezco a mí por el esfuerzo realizado y me pareció que no tiene nada de egocéntrico el poder identificar que trabajó se esforzó logró las cosas y se agradece él mismo por el trabajo realizado pudo no haberlo hecho pudo haber desistido pudo haber cambiado el rumbo pero lo hizo y qué bueno que se da la oportunidad de agradecerlo entonces les mencioné ocho puntos que me parecen importantes para poder honrar mi cumpleaños y celebrar la vida y te lo recuerdo para poder ir haciendo el cierre del programa del día de hoy donde quiero agradecer el que estén ahí y quiero agradecer quienes están alrededor no sólo del programa no sólo de quienes hacen esto posible sino todas las personas que están a mi alrededor y cuando digo a todas me refiero a los que están cerca y a los que están lejos antes de cerrar déjenme leer los puntos porque ya estaba yéndome por la libre pero les recuerdo el número uno es reflexiona sobre el año pasado número dos establece intenciones para el próximo año número tres haz algo especial para ti mismo número cuatro celebra con amigos y seres queridos número cinco haz una obra de calidad de caridad o un acto de bondad número seis haz un viaje o aventura número siete pasa tiempo en la naturaleza número ocho agradece y muestra gratitud y ahora sí para ir cerrando déjenme les comparto esta frase que dice recuerda que tu cumpleaños es una oportunidad para celebrar tu vida y todo lo que te hace especial haz lo que te haga feliz y te permita conectarte contigo mismo y con aquellos que te rodean siendo así yo agradezco por estar aquí con ustedes pero lo que estaba diciendo hace unos momentos es agradezco por los que están cerca aunque no estén tanto pero que estén cerca qué padre tener la oportunidad de saludar a alguien todos los días cuando dejo el vehículo en el estacionamiento y cruzo y está un policía que siempre me saluda eso lo agradezco mucho porque está ahí para hacer una labor donde me facilita mi vida qué mejor que tengo la posibilidad diaria de hacer lo que me gusta lo que disfruto lo que me apasiona qué mejor que frecuentemente como con personas con las que me gusta platicar convivir compartir y compartir cosas que no son laborales cosas que no son a veces ni siquiera familiares sino pláticas profundas sobre diferentes temas y eso me llena enormemente de ahí salen muchos temas para despegar a la vida gracias por la vida misma porque aún y con los detalles que pueda haber de salud a veces de inconformidades de molestias de tristezas de depresiones estamos vivos y en este año que termina para mí para mi cumpleaños he aprendido muchísimo no puedo decir que ha sido el año donde más he aprendido porque sería una evaluación muy rápida pero sí puedo decir que fue un año donde aprendí mucho de lo que no creí que fuera aprender algunas cosas sumamente satisfactorias emotivas y felices y otras completamente opuestas tristes decepcionantes decepcionantes en el sentido del del sentimiento propio negativo tristeza decepción pero bueno es un año más de vida es una nueva oportunidad terminando esta oportunidad que se me dio hace un año que mejor que nuevamente tomar las riendas del avión redireccionar el vuelo mantener el rumbo si sigo contento con ello que sí estoy o redireccionar en caso necesario si así lo requiero si así siento que debe de ser si así quiero que sea gracias a quienes están cerca gracias a quienes no están tan cerca gracias a quienes se fueron gracias a quienes se quedaron hay cosas que todavía quiero hacer todavía quiero corregir todavía quiero aprender hay cosas que todavía quiero que la vida misma me ponga en mi lugar y hay otras donde ya le dije ya entendí no volverá a suceder esta es solo una vida al menos para mí todavía faltan muchas esa sigue siendo mi creencia y dentro de las muchas vidas que ya pasé y las otras tantas que me faltan en el futuro al menos hoy estoy enfocado en esta acarrearé algunas cosas para la que sigue seguramente algunas quiero que así sea pero otras tantas busco solucionarlas aquí aprender aquí disfrutarlas aquí porque es hoy y no mañana porque ahorita si hay vida y mañana no lo sé entonces que mejor que honrar mi cumpleaños y darme la oportunidad de ser feliz celebrando mi vida les agradezco mucho que estén conmigo pasen un feliz cumpleaños quienes estén celebrando en estos días y si tu cumpleaños es en noviembre o diciembre feliz cumpleaños también nunca es tarde para celebrar el cumpleaños de alguien no olvides celebra tu cumpleaños celebra tu vida honra tu vida y por último vive mucho y vive linda bye bye